¡Feliz fin de semana, mi gente! Con el gusto de siempre les saludamos. Esto es su programa Arriba Tucson desde los estudios O'Reilly Chevrolet. Muy buenos días, mi gente, beña y conocedora. Gracias por despertarse con nosotros. Y qué desea, ya sabe, no se nos vaya a ningún lado porque tenemos mucha información para usted, sobre todo entretenimiento, así que gócelo, disfrútela con nosotros. Este programa es suyo. Y bueno, hablando de lo suyo, lo nuestro aquí es decoración, ¿verdad? ¡Ay, qué bárbaro! Se nos da muy bien, mi gente. Muchísimas gracias a producción. Que miren, ya entramos al otoño, estamos ya... Bueno, aunque mucha gente todavía dice que no se siente como otoño, yo sí, la verdad, las mañanas yo me levanto temprano a caminar a mi perrija y yo ya lo siento, la mañana está un poquito más fresca, ya puedo caminar más largas distancias con ella. Bueno, siempre lo hacía, pero me tenía que levantar más temprano. Así es que por acá no hay que. Ay, que no haya queja, Esperanza, para nada, que la gente esté contenta, esté en la casa disfrutando de la información que le tenemos. Ya sabes, Esperanza, tenemos aquí el segmento favorito ya de la gente de Tucson, que es con nuestra abogada, Constance Wanamaker de inmigración, y nos va a poner al día de lo que está pasando ahorita, las nuevas reglas, lo que está, ¿verdad? Lo que usted puede hacer, porque siempre hay esperanza. Ella siempre nos da una luz de esperanza. Eso, eso, mi gente. Bueno, quédese ahí donde está, quédese con nosotros, póngase cómodo, así como nuestro buen amigo Ramiro, mire, ¿qué es usted? ¡Ramiro! Ahí, este, y compañía. Me gustó, me gustó Ramiro. Bonito día para todos, oigan, es fin de semana, se sienten, por acá no hay plan, así es que si usted nos quiere invitar a la carnita asada, ahí vamos a estar, ¿verdad? El día de hoy se festeja, ¿qué hay de festejo el día de hoy? Bueno, hay muchas cosas, y como siempre decimos por acá, se festeja de todo, hoy es el día de mascar chicle. ¡Mascar chicle, Esperanza! ¿A ti debes masticar chicle? Oye, ¿sabes que no? Porque desde que supe yo que cuando estabas tú, una mujer en el periodo, cuando tú masticas chicle, te da después los cólicos más fuertes todavía, y haz de cuenta que es un dolor de parto. Entonces, no, entonces, y yo lo hice, porque yo no soy muy fanática del chicle, lo mastiqué y eso, y sí, horrible, ¿eh? A mí, horrible. Lo inventé, eso no me lo sabía yo. Sí, por el aire, ajá, que estás consumiendo, así, masticando. Te van a robar los rusos. No, 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 los japoneses ahora ya. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, yo no lo sabía, entonces, bueno, ahí... A lo mejor es, a lo mejor es mi organismo, ¿no? ¿Quién sabe? No está científicamente comprobado. O el poder mental que tienes tú, ¿eh? A lo mejor... ¡Ah! A manifestar, amiga, a manifestar. A manifestar y creerte lo que estás pensando, muy bien. Bueno, mi gente, créaselo, créaselo, porque, bueno, nosotros estamos aquí para consentirlos con buenas noticias. Y, bueno, Barbie, este, tenemos también buenos TikToks. Aquí está uno mío. A ver. Que se hizo viral. Este, ahorita anda por todas las redes sociales. Yo, en el lugar de la señora, yo no sé qué hubiera hecho, la verdad, pero vean la reacción de ellos. A ver. Ay, no, ¿eh? Tremendo. Oye, no se tomó la coca porque no era light, pero arrasó con todo lo demás. ¿Sabes qué, Esperanza? A mí se me subió y se me bajó el azúcar, ahora yo me imagino que la señora también, y más, le doy una embolia también. Oye, pero la sangre fría del camarógrafo, querida. Ah, sí. Ha de ser casi, casi, casi como el camarógrafo que tenemos nosotros ahorita aquí. Ah, no, sí. Sangre fría. Él de fresca. Él de volar con visión, dijo, ahí vamos a, ahí hay unos miles, un millón de seguidores. Salimos de pobres. Sí, claro, se va a hacer viral. Aquí hay dinero. Así mismo, así mismo. De verdad, eso. Y bueno, ahora, Esperanza, yo te voy a contar de otro video que te tengo aquí, que este, la verdad, me llamó mucho la atención porque, ay, nos encanta nosotros la farándula, ya sabes, andamos ahí a todo lo que da. Y bueno, esta muchachona, no sé qué hizo quedar atrás, y ella, pues, este, ya sabes, toda deslumbrante y todo, y chalala en el escenario. Vamos a ver qué le pasó. No resucita, con el amor no se juega, ay, no se juega cuando en el pecho, ay, pinta. Oye, oye, ¿qué pinta? No, no puedo creer. Se nota que no es una mujer con mucha pena, ¿verdad? Ay, Dios. Porque esa voz que tenía era como que para... Oye, por si no fuera... Tiene valor. Por si no fuera semejante grosería la voz y los vestuarios, te lo hace caer. Y cuando se cae, cállate, como que sí le dio en su ego, y todavía se quedó tirada y vámonos. Vamos a la pataleta. Sí, haciendo un paso y una quiebre, no sé, un quiebre, que nunca nadie había visto en su vida, pero ella se lo sacó de la manga. Dijo, aquí nadie se va a rir de mí. Así mismo, sacó los prohibidos ahí mismo, ¿eh? Ella iba a triunfar y lo logró. Sin miedo al éxito. De una manera u otra. Fue un accidente total. Así es. Bueno, ¿a dónde nos vamos? Esperanza, ¿qué te parece? ¿Nos vamos de un ratito a ver qué nos prepararon nuestros amigos de Demagaciones? Let's go. ¡Gracias! ¡Gracias! En Demagaciones nos encanta consentirte y esta vez estamos en Yecora, Sonora, así que acompáñanos a recorrer este bello lugar. ¡Gracias! 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 Y en esto que recorremos y recorremos más lugares de Yecora, la verdad es que ya nos dio una poquita de hambre y nos vinimos al restaurante La Cueva, en donde vamos a comer esta comida sonorense que nos encanta, frijolitos, tortillitas de harina recién hechos junto con su quesito, bueno pues eso y mucho más, así que ven y come junto con nosotros, riquísimo. Una de las actividades más relevantes que realizar en este lugar es ir a hacer senderismo, nosotros decidimos ir al Cerro de La Cueva, aquí íbamos con un guía certificado en donde íbamos un grupo de personas, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, íbamos desde niños hasta adultos mayores, lo cual es una experiencia que puede realizar todos los integrantes de la familia, así que no puedes perderte, venir y hacer esta actividad, ya que cuando llegas a la cima obtienes una vista que te devuelve hasta el último suspiro y respiro que dejaste en el camino, déjame te digo que es uno de los lugares que te brinda muchísima paz, donde puedes ver una vista muy hermosa y sobre todo disfrutar de estos bonitos paisajes que tenemos aquí en nuestro Sonora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por recorrer Yecora Sonora junto con nosotros, la verdad es que siempre es un placer conocer bellos lugares, enseñarte lo rico de la cultura y sobre todo esta gastronomía que tenemos tan espectacular en nuestro bello Sonora, pero bueno nos despedimos de un programa más en Devagaciones con Jessica Núñez.